Nace un nuevo emprendedor, cada día una idea, un click, transforma una realidad, crea algo ahí donde no había nada, modifica su entorno, lo despierta, para hacer las cosas mejor y hacer mejores cosas, encuentra oportunidades donde había obstáculos, descubre un mundo de opciones donde todo parecía inventado, para repensar la manera de hacer, revolucionar, con un propósito que va más allá de uno mismo, emprendedores, tenemos la oportunidad de emprender con impacto, por un mejor planeta y una mejor sociedad, donde cada proyecto pueda ser una realidad transformadora, el momento de hacer un click es ahora, sumate, participá del programa de formación y aceleración online para emprendedores sustentables de Latinoamérica, que va a revolucionar la comunidad de negocios de triple impacto, inscribite, sustentabilidad.mercadolibre.com barra emprender con impacto